Que tal amigos de regreso a las carreteras europeas continuamos con la serie Eurodream En esta ocasión señores como pueden ver estamos en la 1.49 Acabo de bajar el juego para venir y proteger la partida de la serie Antes de que continuemos grabando la serie ya en la nueva 1.50 Vamos a ver si tenemos que deshacernos de algún camión Y me parece que ese camión tendría que ser solamente el nuestro señores El nuestro porque todos los demás pues son originales del juego Todos los camiones de los empleados los compré originales con el propósito De que cuando sucedan estos cambios de versión Pues no queden desactualizados y no corrompan la partida Pero no estoy seguro de si la 1.50 soporte este Mante GX modeado Porque está modeado me parece Creo que si es un mod Ya no recuerdo bien pero si tiene varios accesorios que son mod Ahorita chequei y si entonces lo voy a vender señores Igual y ya lo tuvimos mucho tiempo Entonces pues pienso que al mismo tiempo nos sirve para Pues renovar un poco Pues cambiar la rutina un poquito Este camión ya nos acompañó mucho Entonces pues yo creo que es hora de darle entrada a algo diferente Así que pues nada yo creo que lo voy a vender Sobre todo para evitar ese tipo de problemas al cambiar a la 1.50 Entonces pues nada señores me van a dar 94.000 O a ver no lo podré intercambiar por otro camión No pues el valor de reventa es igual Entonces saben yo pienso que si eh Miren se me ocurrió Comprar camiones Iveco Perdón Iveco Comprar en línea Miren cada camión a mi me cuesta 92.000 Entonces pues vamos a darnos una visita Para ver si lo puedo tradear Por uno de estos Flota aquí está 92.000 Intercambiar Y pues si miren me van a dar 94.000 Es igual Entonces voy a intercambiarlo por este No miren no me conviene No porque luego No yo solo voy a recibir 1375 Entonces no miren me conviene Recibir mejor de la venta normal Los 94.000 Más aparte estos casi 50.000 Que tengo pues con eso nos compramos algo Si Y déjenme ver si le puedo pedir al banco Banco 20.000 solamente Bueno Pues si miren lo voy a vender Y probablemente vamos a estar algunos capítulos Conduciendo camiones prestados Pero pues ya igual y en poco tiempo Podemos Comprar otro camión Para nosotros Así que Ya lo vendí señores Ya se fue Tenemos 144.000 euros Más los 20.000 que me prestan Pues 164.000 Tendríamos Entonces pues nada señores Es lo que vine a hacer aquí Vamos a guardar la partida De una vez le voy a poner aquí 1.50 Entonces ahora Con esto ya eliminamos La posibilidad De que cuando yo Actualizará 1.50 Tengamos errores Ya eliminé esa posibilidad De que tengamos errores Por el camión que teníamos Así que Muy lamentable Se nos fue El man señores Se nos fue Fue un gran camión Que nos acompañó por mucho Muchas aventuras Pero pues nada Todo tiene un fin Así que Vamos a Y bueno Voy a Voy a cortar por aquí Y vamos a continuar El capítulo Ya en la 1.50 Pues nada señores Ya estamos aquí En la 1.50 Actualizados Ya Totalmente Dentro De la 1.50 Sin errores Así que nada Vamos a buscarnos Un primer trabajo Ok Ahorita vamos a hacer Trabajo rápido Algunos tal vez Y ahorita ya Bueno Dentro de unos pocos capítulos Que tengamos ya Más dinero Pues ahora si optamos Por comprarnos Otro camión Pero pues Por mientras Vamos a darle Con Pues algún Camión prestado Algo así Algo rápido Yo creo que Podría ser este Miren Me interesa este Lituania Letonia Y Estonia Lituania Letonia Y Estonia Ok Ganado vivo 21 toneladas Pues vámonos Por este ¿No? Vamos por ese Aquí lo tenemos El DAF Y pues nada señores Vámonos con este ¿No? Vamos a darle A ver que tal Se pone la rotita Y Wow Se mece mucho El camión Pero pues es por Los mods de físicas Realistas Las que tengo Puestos Tengo por ahí Unos mods Metidos Así que Pues vamos a ver Que tal ¿No? Igual Y si vemos Que se mueve Demasiado Pues podríamos Ajustar La sensibilidad Y pues todas Esas cosas Esas cosas ¿No? Vamos a esperarnos Porque no No En este ya Hubiera sido Un choque mortal Terrible Por un momento Si consideré Metérmela A la brava Pero no Que bueno Que no Uy no Ahí si raspamos Un poco El trailer Pensé que Si podía Librarla Sin meterme Al otro Carril Pero de todas Formas No tuvo Sentido Porque Aún así Se frenó El coche Entonces Me pude Haber metido A su Carril Sin problemas Pero pues Bueno Uy Para eso Para eso Me rebasaste Para ir así De lento Bueno 870 Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Mostramos un camión De motor Pequeño Señores Por eso Vamos así De lentito Pero bueno Ahí va Ahí va La cosa Avanzando Agregó 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 Sí Ningminy Agregó Si Agregó Agregó Tres Agregó 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 y aquí voy derecho voy bien, si vamos bien vamos bien, ok uy, aquí está medio peligroso eso, miren porque ahí, a ver, ahí quien se para está peligrosa esa unión si vieron, como se intercalaron ahí esos coches y el camión de atrás se tuvo que frenar pero mírenlo, ahí viene, no se frenó tanto me dejó el pase, pero siguió dándole duro, macizo ok ahí viene el famoso Solada, Niva ese coche es famosísimo acá en las Europas Europa Oriental sobre todo entonces esa parte, pues lo que se reside Gracias. 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 Y ese coche está rarísimo, ¿no? Está rarísimo. Quiero verlo de frente para ver qué es. Y yo espejeando para ver si alguien más hace la misma burrada que yo, pero... Claramente soy el único que hace esas marranadas. A ver... No, miren, se está pelando el coche y lo voy a perder. No, yo creo que sí lo alcanzo aquí, a ver. Uy, a ver. Ah, miren, ahí se ve. Pues parece un Audi, ¿no? Pero... Como futurista, pues... Bueno, no futurista, ¿no? Pues ya son así todos los nuevos, pero... Sí se ve medio modernón. Aunque de atrás sí estaba muy raro, la verdad es que sí. He de aceptar. He de notar. Entonces... ¿Panque? No. 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 Gracias. Ok. Ya llegó el banco, señores, a cobrarnos. 19.096. Bueno. Pues a ver qué camión nos compramos, ¿no? Por mientras, pues vamos a estar haciendo así viajecitos, conduciendo de estos. Viajes rápidos. Y no está tan mal, porque probamos camiones de todas las marcas, ¿no? Y pues tal vez suena emocionante la idea de tener camión propio, pero al mismo tiempo no lo es tanto. Porque luego ya tantos videos con el mismo camión como que cansa, ¿no? Entonces, pues de todas formas también está padre jugar así. Aunque lo bueno, pues es que cuando tienes camión propio, te pagan más, eso sí. Pero pues les digo, suele ser ya muy como repetitivo, ¿no? Como cansado, ¿no? Entonces, pues bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa? O sea, más o menos quedó señores El camión Aparcado, no miren pues si quedó Perfectamente bien, pues claro Aquí no es una De esas puertas que son del tamaño Del trailer, sino que pues vean ahí Es un portón normal, entonces Está perfectamente Bien aparcado, perfectamente Me pagaron 10 mil, con eso Se paga un poquito de la deuda Bueno, del cobro del banco y aparte pues Los empleados también están Generando, así que pues bueno, de todas formas Seguimos avanzando Y pues nada amigos, por aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo Capítulo con camiones prestados Nos la pasamos mejor también Porque les digo, manejamos todas las Marcas Y pues ya con camión Propio ganamos más, pues sí Pero Caemos en la monotonía Nos vemos amigos Happy Trucking ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!